Hay algo que se destaca en realidad en la atmósfera del Paraguay, que lastimosamente es tan generalizado que muy pocos pueden ver. Y es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo es posible que algo que está en todas partes no se pueda ver? Bueno, precisamente por eso, porque está en todas partes y ya forma parte de nosotros. Es como el ruido del aire acondicionado a la noche. Nadie lo percibe. ¿Por qué? Por lo menos los aires de ventana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el cerebro filtra aquello que tiene que filtrar para sobrevivir. Ese es un fenómeno muy conocido en las neurociencias. Entonces, se coló esta situación en nuestra forma de pensar, de actuar, de planear, de ejecutar, de hablar, de decidir. En todas partes está el mismo fenómeno. ¿Y cuál es ese fenómeno? El desorden. Pero necesitamos entender primero qué es el orden para entender el desorden. Bueno, el orden no es otra cosa que una situación en la cual el estado de algo coincide con el diseño de esa cosa. O sea, todo tiene un diseño y cuando el estado actual de algo coincide con ese diseño, entonces está en orden. Y si no coincide, está en desorden. En el desorden, todo es relativo, todo es negociable, todo es absurdo. Es como hacer un sándwich sin pan. No tiene éxito. El sí no es sí, el no no es no. Y eso hace muchísimo daño a la nación.